Managua a diario produce alrededor de 1.300 toneladas de basura que llegan al vertedero de la ciudad, situación que viene a preocupar y que de continuar así, dicho vertedero podría colapsar, dijo la ambientalista Nora Marín. La problemática de la basura lamentablemente la vamos a tener, creo yo, para toda la vida. Y te lo voy a decir por qué, porque no hay educación ambiental, porque no hay una cultura en que depositar la basura en el lugar correcto, porque no se aplican las multas para todos los que tiran la basura. Ahorita podemos ver que en diferentes lugares de nuestra capital hay basura, y es basura domiciliar. ¿Qué significa? Que las mismas amas de casa, las mismas personas están llegando a dejar basura. Me imagino que este diciembre hubo un gran aumento de la basura por lo que pasó las fiestas navideñas. Pero eso no es excusa de ir a tirar la basura que producimos en este mes. Que a diario se produce basura 1.300 toneladas en Managua, se recibe de basura, digamos, en el vertedero. Yo te puedo asegurar que este mes de diciembre pudo haber llegado tal vez a unos 1.600, 1.700 toneladas diario en Managua. ¿Qué significa? Que eso es demasiada basura, porque dentro de poco no vamos a ver dónde ir a dejar más basura al vertedero. Va a colapsar, ya está colapsando. Marín recomienda tener un plan de manejo adecuado de desechos en los hogares. Aparte de la educación ambiental, nosotros tenemos que, en nuestros hogares y en nuestra empresa, tenemos que tener un plan de manejo de nuestros desechos. Tenemos que ver qué productos comprar que sean de materiales que se puedan reciclar. Y también al mismo tiempo que si hay materiales que no se reciclan, pues ponerlos en bolsas y para que así se la puedan llevar los del camión de la basura. No quedaremos y dejamos amontonar el montón de basura y no somos ni tenemos la dignidad, por lo menos, de decir, la vamos a echar en una bolsa, la dejamos regada. Los muchachos, recordemos que andan haciendo su trabajo, haciendo el recorrido, pero no tienen el tiempo de estar pepenando para echarla en una bolsa y poderla echar luego al camión. Es responsabilidad de cada uno como ciudadano de mantener limpios nuestros hogares y nuestra ciudad. Buscar cómo disminuir la producción de basura en los hogares, en las empresas y los negocios. Ahora que va a comenzar el año escolar, también hacer un programa en las escuelas de cómo depositar la basura en su lugar y no producir tanta basura. Noticias 12, Darlene Tellez. Yes.